Gracias, hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana. Les saluda el Dream Adrianza. Se está jugando la Copa Oro y la Copa América. Fútbol total definitivamente durante estos días en el continente americano. Y arrancamos recordando lo mejor de este domingo. Uruguay, qué contundente la garra charrúa del maestro Tavares. Tres goles en el primer tiempo y luego se dedicaron a administrar el compromiso. Donde pues Ecuador se vio realmente mal en el planteamiento del bolillo Gómez. Bien por los charrúas. Y pasamos con el empate entre Catar y Paraguay. Los guaraníes aplicaron un poderío, pero no contaban con el gran partido que iba a jugar Catar. Y por eso emparejaron el juego. Pasamos con la Copa Oro, queridos amigos. Costa Rica contundente en casa. Golió a Nicaragua 4 por 0. Y pues hablamos de Haití, que derrotó dos goles por uno a Bermuda. Y así, estos dos equipos lideran el grupo B. Estos son los partidos para hoy. Chile-Japón en Copa América. Y en la Copa Oro, Curaçao ante El Salvador y Jamaica ante Honduras. Grandes Ligas contundente, Ronald Acuña, hijo. Ganó la serie el fin de semana el equipo de los Bravos ante los Phillies. Y pues han sacado distancia ante los Cuácoros el equipo de Atlanta. Cerramos con esta adquisición de Edwin Encarnación por parte de los Yankees, fortaleciendo definitivamente los mulos de Bronx, aspirando a una serie mundial. Y cerramos con el Golf Woodland. Aguantó la arremetida de Kepka. Espectacular con este birdie para totalizar menos 13 y así ganar su primer Major en la historia. Completa la información deportiva. Que tengan una gran semana. Espero que hayan disfrutado del Día del Padre. Es todo por el momento. Yo soy Aldrin Adrianza y nos reencontramos mañana. ¡Gracias, Ana!